¿Qué es el campeonato de la Copa Argentina? La Copa Argentina tiene la posibilidad de estar en el primer equipo. Nosotros lo venimos haciendo por cómo se armó este proyecto, el campeonato y el torneo, así que es bueno y avanzando en la fase para jugar con equipos de más claridad también. ¿Tuvieron la posibilidad ya de ver un poco cómo juega Atlético, cómo le tienen que ganar este miércoles? Sí, vamos a ver cómo se preparan, pero los rivales de la misma categoría son más que conocidos. Queremos hacer un buen partido y seguir avanzando. ¿Qué significa para vos, un arquero de experiencia, con toda tu carrera en el ascenso, tener la posibilidad de jugar una Copa Argentina y de tener quizás la chance de enfrentar equipos de primera? No, es muy bueno. Yo lo he vivido también jugando en Chile. Hay equipos de otra categoría que me permite jugar en la Universidad Superior y hay equipos chicos, podían irse con equipos de jerarquía. Y también por lo que es la primera división para hacer las cosas bien y tener una plaza en un torneo internacional. Así que es muy importante. Por ahí un poco apretado en este semestre por lo que fue Nacional B, con agregar un par de fechas más y lo que aprieta el mundial, pero siempre es importante para este tipo de torneo. Bueno, ¿te preparás distinto vos para este tipo de partidos, teniendo en cuenta que quizás son 90 minutos a todo o nada, no? No, generalmente se prepara de la misma forma que lo que es el campeonato, pero con ese condimento especial de que puede haber siempre una definición por penales. Así que, espero que salga a lo mejor. ¿Cómo te preparás vos en el día a día? ¿Saliendo un poco de lo que es la Copa Argentina? ¿Cómo es tu día a día en ferro? No, la verdad que me encontré con un grupo espectacular. Un grupo que deja trabajar tranquilo. Me sentí cómodo desde el primer día, como si hubiese estado acá hace mucho tiempo. Eso es bueno para poder desarrollar un trabajo mío propio. Y, bueno, por suerte con la colaboración de Pedro, un tono de arqueros que me viene trabajando todos los días de forma específica y los distintos aspectos los lleva a hacer el trabajo de arqueros. Así que, muy contento por todo lo que estoy viviendo acá en ferro. Gracias.